¡Javi, dale, dale! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale! ¡Toma ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Todo siguiendo, Javi! ¡Venga, dale ahí arriba! ¡Venga, un poquito de lujo a ver el cifraz! ¡Rosario! A ver, a ver, el que no baile, el que no baile no gana, ¿eh? El que no baile no gana. ¡Venga, manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Todo el mundo! ¡Manos arriba! ¡Woo! ¡Eso, ahora está arriba, arriba, arriba! ¡Va! 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 ¡Va y dale, 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 dale y más rápido pero más rápido dale, dale, dale a ver la carrera y una vuelta, 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 vuelta y cambiamos de dirección cambiamos de dirección cambiamos de dirección venga, vamos allá venga, venga, eso es y arriba los manos que pueden ser solos que vivan los demás arriba los manos, arriba los manos hay que saltar hay que saltar venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga Venga, 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 mueve la cadera Y cambio de pareja, cambio de pareja Venga, 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 mueve la cadera Y cambio de pareja Venga y cambio de pareja Es que no cambia, eh, no cambia No cambia, su, este millao Venga, ya está bien Viene y ahora con la de enfrente, con la de enfrente, corre, corre, corre A por la de enfrente, a por la de enfrente Cambio de patas Es el cambio de la reta Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien, muy bien Y dale, dale buenas caderas Y abajo, 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 abajo Y arriba, arriba Y abajo, abajo, abajo Muy bien, buen aplauso